Las migraciones son el desplazamiento de población de un lugar a otro. A través del tiempo éstas siempre han existido. El hombre, las primeras sociedades humanas, eran nómadas. Y con el descubrimiento de la agricultura se fueron transformando al sedentarismo. Pero el desplazamiento de población prosiguió. En las migraciones pueden ser de carácter interno dentro de un país, como estamos viendo hoy día en Chile. Desplazamiento de población del norte hacia el sur, de lugares donde hay menos agua, a lugares donde hay más agua. Por el tema medioambiental, buscando quizás más tranquilidad o seguridad. También pueden ser desplazamientos internacionales por diversas causas, causas económicas, como el hecho de buscar una mejor calidad de vida. Pueden ser culturales o educacionales para ir a obtener otras carreras, posgrados, causas políticas, en el caso de guerras, en el caso de cambios de gobierno, exiliados políticos, catástrofes, terremotos. Todas esas pueden ser causas para una migración, tanto interna como sobre todo internacional. Pueden ser temporales desde el punto de vista que pueden ser por un tiempo determinado o hasta que el fenómeno que haya provocado el desplazamiento deje de ocurrir en su lugar de origen. Pueden ser permanentes para siempre, pueden ser inclusive diarias, el desplazamiento para ir a estudiar, lo que se hace durante el día. Es una migración temporal. Ahora, las migraciones pueden tener efectos positivos y efectos negativos, tanto en el país emisor, donde salen los emigrantes, como en el país receptor, donde llegan los inmigrantes. Efectos positivos, por ejemplo, en el caso del país emisor, puede ser la llegada de remesas de dinero que envían los emigrantes hacia su país de origen y que provoca un aumento de circulante en la economía local. En el caso de los países receptores, un efecto positivo puede ser la llegada de mayor mano de obra, un rejuvenecimiento de esa mano de obra. En el caso de efectos negativos en el país emisor, puede ser a su vez el envejecimiento de la población al irse población que es más joven en busca de trabajo hacia otros países. Efectos negativos en el país receptor, puede ser el aumento en el gasto social, al aumentar cada vez más los servicios de seguridad social necesarios, educación, salud para los inmigrantes. Ahora, enfocándonos a la situación específicamente de Europa. En Europa, la inmigración fundamentalmente llega desde África y desde Asia. Y en el último tiempo se ha producido una inmigración de Europa a Europa con el caso de la guerra de Ucrania. Abordando la situación de los africanos, podemos dividir la zona de África en dos sectores divididos por el desierto de Sahara. El Maghreb, que es el norte de África, donde está Marruecos, que acaba de sufrir un terremoto, Libia, Argelia, Túnez, Egipto. Y la zona subsahariana, donde están los países como Níger, Kenia, toda esa zona, no es cierto, considerada más pobre dentro de África. Esta inmigración para Europa, en el caso de los inmigrantes subsaharianos, suele ser más impactante. Por ejemplo, por los documentales, la cinematografía, el hecho de tener que pasar por el Sahara y llegar de distintas maneras, inclusive dramáticas, como en el caso de las pateras o esas embarcaciones que zozobran en el Mediterráneo, hace que esa inmigración sea más notoria. Inclusive el racismo europeo, frente a la situación de gente de color que llega a Europa, lo hace ver también como si fuera la inmigración mayoritaria. Pero realmente la inmigración más grande es de la gente de Maghreb, que está más cerca. Ahora, la inmigración de la gente de Maghreb, es una inmigración de gente, de personas de, fundamentalmente de religión islámica, que en el caso de Europa, después de los acontecimientos que sucedieron, primero en Estados Unidos, y luego en Francia, Reino Unido, donde han existido una serie de atentados de personas de origen árabe, magrebí, que de religión islámica, con atentados terroristas suicidas, deben considerar de todas maneras esa una inmigración bastante delicada. Sin embargo, como dije delante, la migración subsahariana suele ser más espectacular por su dramatismo. Ahora, en el caso de la inmigración asiática, en el último tiempo, fundamentalmente a través de lo que fue la primavera árabe, que se produjo a fines del año 2010, y que tuvo una segunda parte en el año 2018, provocó un levantamiento en varios países de origen árabe, en el norte de África y también en Siria, donde se produjo una guerra civil, donde fundamentalmente la idea era acabar con el gobierno de Ahazaz, y que contó inclusive con la colaboración, el apoyo de Rusia al presidente Sirio, considerando que en esa circunstancia, Rusia, la principal y la única base que tiene fuera del territorio ruso, era en esos momentos la base en Siria, la base militar. Por consiguiente, su apoyo al presidente Sirio fue grande, importante, y le ha permitido al presidente Sirio mantenerse en el poder. Esto ha significado un desplazamiento interno de millones de Sirios dentro del país, y de varios millones que han huido a Europa, siguiendo la vía de Turquía, Grecia, tratando de llegar probablemente a la economía más grande de Europa, que es Alemania. Ahora, la llegada al continente europeo se focaliza principalmente en los lugares del sur, como España, la costa sur de Francia, Italia y Grecia. Son lugares de llegada, pero principalmente buscan ir hacia los países más ricos del norte de Europa. Esto mismo provocó en su momento el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cansado el gobierno del Reino Unido por el tema del cuoteo de los migrantes, que consideraba que Alemania, la potencia económica de Europa, imponía al Reino Unido, la segunda potencia económica, y que lo hizo hacer un plebiscito de salida de la Unión Europea, que tuvo finalmente un resultado de apruebo, en el sentido de salirse de la Unión Europea. Pero, como vemos hoy día, la llegada de inmigrantes ilegales al Reino Unido, inclusive, en la actualidad es más grande que en la época de la pertenencia a la Unión Europea. Entonces hay que considerar respecto a lo siguiente, la migración en la actualidad, en este siglo XXI, es un tema bastante complejo, es un tema que por su masividad, por su frecuencia, se ha hecho uno de los temas de discusión, y también de política interna, que ha bajado algunos gobiernos, y ha llevado a partidos contrarios a la migración al poder. Hay que considerar que la migración, tomando en cuenta los medios de transporte actuales, las comunicaciones, va a ser una situación prácticamente imposible de tener con muro, imposible de tener saliéndose de comunidades, tratando de establecer rígidas leyes contra la migración. La migración sigue, y va a haber que buscar otras soluciones. Otras soluciones que sería interesante que ustedes puedan proponer respecto a qué soluciones se le puede dar a este fenómeno, que nosotros acá en Chile también lo estamos viviendo.